En la Revolución Francesa todos sus cocineros de los Palacios de los Reyes quedaron sin trabajo y quedaron en la calle y se pusieron a cocinar y uno de ellos abrió un restaurante y puso un letrero que decía, yo te restauraré. Eso es la cocina, restaurar a la gente. Tomás. Hola, John. ¿Qué más? Pues bien, bien. Gracias a Dios, muy bien ese señor, estudiando y habitándole al negocito. Me vienen muchas imágenes de momentos de mi vida en que alguien me brindó la mano y me dio la oportunidad de crecer y de estar donde ahora estoy. Cuando era un vago y supuestamente no servía para nada. Tal vez cuando joven quería era ser músico. Futbolista. A mis 12 años ingresé a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Me desmoroné y dije no más música y me di la oportunidad de formalizar algo que yo ya venía haciendo, que era cocinando informalmente las cocinas. Ese es el único consejo, es así de sencillo. Acuérdese que usted está alimentando gente. Bueno, tengo ese primer punto que me dijo porque igualmente lo que hago en la cocina lo hago es con eso. El amor a la cocina, pues prácticamente fue cuando estuve en un grupo armado y ahí fue que nació esa pasión. Quizás de cocinar en la rancha. Cuando le cocinó mi familia, siento que a todo mundo le cocinó así. Es que cuando uno cocina uno aprende realmente lo que es servir y hasta de pronto lo que es amar. Porque uno le está dando comida al desconocido y uno no puede enfermarlo. Por eso me fui por la línea de la comida hindú, porque no la hay en la Universidad Nacional ni cerca. Entonces, pues yo quiero empezar con eso, como más bien un punto de encuentro para que la gente conozca un nuevo producto. Así es. Entonces, pues sí es... ¿Ser uno? Sí, exacto. No aparenta lo que uno no... Exactamente. Lo que no tiene o no es. Porque es más sabrosa la libertad que tener jefes. Es más rico vivir esta vida tratando de expresarla uno desde el corazón a la libertad y según las cosas que... Las convicciones de uno y no tener ataduras y esas cosas que no le permiten a uno crecer. Pues uno es desmovilizado. De pronto el rechazo sí lo he sentido como que... O escucho el rumor de que ahí está ese que hace desplazar a la gente. He escuchado. Ahí está ese matón. Pues aquellas personas que de algún modo quisiera o no quisiera uno, le causamos daño. Que mejor de pronto yo cocinándoles de lo que ahora sé podría ser una oportunidad de pedirles perdón. Realmente nuestro gran problema social y toda esta guerra, pues los grandes afectados o los más directos ha sido toda la gente que ha vivido en el mundo rural. Y realmente este país es un país agrario y ha sido muy reconfortante poder entender que a través de la cocina yo puedo traer todas esas maravillas y todos esos recursos al comedor y mostrarle a la gente que Colombia sí es magnífica. No voy a agradecerle a usted por tratar de darse la oportunidad de crear una nueva Colombia. Buena por esa vida. A usted. Muchas gracias. Gracias.